mira 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 ya está aquí ya diario disculpa que este lente no briga caramba men que paso pito? que paso pito? ya che se canso se canso pito ya che men eso es? carajo men que siento que siento que recorre ya mismo voy a echarle para este lado aquí para que venga el corre corre ya mismo venga yeeeeh ustedes ven como se disfruta cuando vemos cada este venga eso, mire eso santería, santería que es Pablo con santería ahí eh 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 mira quien vaya arriba ya che disculpa de quien es el manchete? ah, pues tenemos otro manchete más ah, tenemos otro manchete más ese parece que era de esta gente de los macheteros por el tiempo cuando tomaban caña en esta área es una reliquia yeeeeh que mierda? por qué? eso ponen ejercicio ponen ejercicio 과 se saute mira Eric ahí está ustedes ven Kinado de esta área nada más es que estoy trabado incheve esos caminos eh 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 yeeeeh heeeeh estas son las chapas yeeeeh para que vean yeeeah ¡Corre! 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 ¡Chequecen eso! ¿Qué? Están teniendo ahorita cogiendo... ¡Hija! ¡Hija! ¿Escuchad lo que dicen? Sígalo No, dice síguelo Suspito de aguas Mira, 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 él escondido aquí Este es Erick, este es Erick Mi hermano, mi hermano lindo veo, precioso, este es Erick Eh, 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 mira Alex, mira Alex que está escondido ahí Mira Alex, maricuno, escondido ¡Ehh! Eh, 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 eh! ¡Yee! ¡Corre! ¡Estamos en cuanto a situación en todos! ¡Día! ¡Lio! ¡Nos fuimos entonces hasta la próxima! ¡Dum, dum, dum... ¡Dum, dum! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Dum, dum, dum! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Oh! Mira Alex que... Esa es la tigre, ahorita hay que ir para allá abajo, hay que ir para allá abajo ¿Está allá? Si Pideos Se dice en el corre, corre ¡Hija, diable! Y ese otro más para la colección Pablo Este es Pablo, este es Pablo Se dice en esto, un cortecito de gallamino Aquí no se hace hasta el próximo Aquí no se hace hasta el próximo Se dice en esto Ponche Solito Ponche Solito Ponche Aquí no se hace hasta el próximo Ya, ya Escuchen los coquillas que es eso manoteo y todo la próxima que sigo grabando morirá y el h mira no te o 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 ya 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 manoteo y ya ya y a este sí que digo yo te dan corriendo y a correr a correr a correr a y lo servido o sé tiro día Manoteo Manoteo, manoteo No lo grabé bien Ahí está Eric El otro Eric Corillo Curioso Curioso, curioso Yo vine para tirarme En carro En carro No, en el carro Nos fuimos Por el corrillo nos fuimos Nos fuimos Ahí está Eric Y Pito Daga Chequense en el corrillo acá abajo Chequense en el río Ah, que goceado Por aquí abajo hay un machete Un chévere, a ver como quedó esto Diferente Por ahorita está más lleno El río El corrillo Estos se fueron Estos se fueron Estos dos se fueron ¿Ah? Eh ¿Y a qué hache? ¡Y a diable! ¡Y a diache! ¡Para el carajo me voy! El corrillo El corrillo Uh, uy, uy Eh, eh, eh Eh, eh, eh Mira rápido, ¿puedo grabar? No Esperen, ¿Usted es fugitivo? ¿Eres fugitivo? No Oh Hija diable que paso allí Hija diable que paso allí Pala carajo me voy Lo grabaste? Si lo grabe lo grabe Es pa'l carajo Arca Va pa'l carro y hable para el carajo me voy a superar si te lo es entonces nos fuimos entonces con el corillo y el corillo que tal corillo saluda y se van se va a la barriada la barriada con la mierda diable la competencia que marico me va a soltar el mío no me lo solte está apretado chachi super super apretado y están esperando